¡Aquí está la voz de Jacqueline Puente! Buscaré un lugar en la tierra para sepultar mis ilusiones No comprendo cómo estoy llorando y sufriendo por tus engaños El amor que guardé para ti, con traiciones tú lo mataste Buscaré un lugar donde puedo ocultar mis penas, mis llantas Este sufrimiento que cada día me va por su miento Si lloras por alguien, llora, pero por alguien que valga la pena No por quien siempre te desprecia Buscaré un lugar en la tierra para sepultar mis ilusiones No comprendo cómo estoy llorando y sufriendo por tus engaños El amor que guardé para ti, con traiciones tú lo mataste Tonto corazón, te dejaste engañar Sabías que era tan malo, te dejaste engañar Sabías que era tramposo, te dejaste engañar Tonto corazón, te dejaste engañar Sabías que era tan malo, te dejaste engañar Sabías que era tramposo, te dejaste engañar Salud salud Luis Núñez Glorinda Palpa En el paraíso de Corpona Ya no llores Manolo Sainz Así es la vida, Adolfo Cristino y la señora Fela Mendoza Y así gozando y bailando, nos enrubamos a Urbapa, Quillapapa, Siguani, Esminar, Cusco El Valle Sagrado de los Incas Así con ganas, una movidita sin vivir Jacqueline Puente